La repertura de Panamá Pacífico es clave para la reactivación económica del país. Aquí le contamos. Esta área económica especial aglutina más de 300 empresas. Algunas son transnacionales que aplicaron experiencias utilizadas en otros países para mantener su producción en Panamá pese a la pandemia. Una de ellas es PPG, empresa que nos abrió sus puertas para un recorrido por sus operaciones. Más que nada es muy importante el tema de las capacitaciones con todo el personal. Las compras, los insumos, fue un reto muy importante porque había muchos de los insumos que no se encontraban en la región, sobre todo porque todo el mundo salía a la calle para comprar esos insumos. Tuvimos mucho apoyo de nuestra corporación desde México que nos mandaban los insumos que no habían necesarios aquí en el país. Esta empresa no detuvo su producción, se mantuvo operando a un 23% por ser de las excepciones durante cuarentena. En la oficina tenemos todo lo que es el distanciamiento, están marcados los pisos, en el comedor se tienen cierto número de sillas, en las salas de reuniones solo cierto número de sillas y a la hora de producción también los colaboradores tienen que mantenerse distanciados. Panamá Pacífico tiene como objetivo atraer el establecimiento e inversión de 10 nuevas empresas cada año. Ciara Morris, Eco News.